porque el Ministerio Público dio detalles de una incautación millonaria realizada en un inmueble ubicado en Antigua Guatemala. El allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el municipio de la Antigua Guatemala, Zacatepeques, duró cerca de 46 horas para la inspección, registro y secuestro de evidencia. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público informó que en su interior se localizaron 22 maletas que contenían una alta cantidad de dinero. En moneda de quetzal, un monto de 84.774.100 quetzal. Ahora bien, en dólares, como vimos en las dos maletas, un monto total de 4.717.395 dólares. Es decir, en el equivalente de los dólares incautados, tendríamos un total de 36.701.333 quetzales con 10 centavos. Y con respecto a la ubicación de efectivo en denominación de euros, la tasa de cambio actual del euro es de 9.13 quetzales por un euro y 95.950 euros equivalen a 876.023 quetzales con 50 centavos. En ese sentido, la suma total de lo incautado y que es el estimado que tenemos para este momento es de 122.351.451.456 quetzales con 60 centavos. El trabajo de la fiscalía precisamente consistirá en verificar quién está detrás de la sociedad mercantil y qué contrataciones se pudieron haber realizado para posiblemente tratar de ocultar la vinculación directa entre los recursos y una persona física.